Cesarina Capellano, la República Dominicana obtiene su tercer triunfo y tú has llevado la voz cantante prácticamente en dos de ellos ofensivamente. Cuéntanos un poquito sobre lo que significa estar para ti acá. Significa demasiado representar a mi país en cada evento, sea uno que no, o sea, sea uno un evento que no sea importante, igual que sea uno importante como un mundial o americano o lo que sea, centro básquet, es muy importante porque estoy representando a mi país, lo estoy haciendo de corazón y siempre estoy dando lo mejor de mí. ¿Cómo se vive tu primera vivencia acá en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe y viendo de la forma en que República Dominicana lo está haciendo? Se está conviviendo demasiado bien con la compañera dentro de cancha, afuera. Yo me estoy sintiendo maravillosamente bien en este primer centroamericano. Prácticamente tú eres una de las más jóvenes dentro del grupo, estar con las más veteranas, ¿qué tanto significa para tu crecimiento como jugadora? Significa mucho porque yo aprendo de ella, ella me enseñan, yo todavía no sé nada, yo soy como tú dices una de las más pequeñas del equipo y yo trato cada día de aprender más de las mayores. ¿Entiendes tú que ha sido la clave para la República Dominicana tener este 3 y 0? Concentración, defensa, compañerismo, comunicación. Estar bajo las riendas del profesor Zavala, ustedes que se conocen de República Dominicana porque ya la ha dirigido allá en el país, ¿qué tanto entiendes tú que ha valido eso para llegar hasta donde ustedes estén y entenderse? No ha valido demasiado bien, no es primera vez ni en la selección ni en el Mauricio que ya estoy con el profesor, así que con él bien siempre porque no es primera vez. Gracias a ti.